Hola amigos, otro video para el canal, esta vez vamos a hacer otro tutorial más, pero vamos a cambiar un poquito la forma, porque decidí basarme en las preguntas que hacen los chicos. Estuvimos anotando tanto en el grupo de Lanús, como Agustín, que es el administrador del grupo de Adrogué, que también colaboró en esto, y me pasó varias preguntas de los chicos principiantes, o los chicos que retomaron el juego, y bueno, vamos a responder las preguntas. La primera pregunta que me hicieron los chicos es ¿para qué sirven las medallas? Bueno, las medallas hay de dos tipos, vamos a poner el teléfono para grabar, hay de dos tipos, medalla de logros y medalla de bonus. Las medallas de logros, acá las vamos bajando, son las primeras, todas las que tienen acá, por ejemplo, esta medalla que apretamos que es corredor, que es la cantidad de kilómetros que llevamos caminados, la medalla de canto por haber atrapado 100 Pokémon de la región de canto, se dividen en tres, en bronce, plata y oro, según la cantidad. Todas estas medallas que tenemos acá arriba, las que están en amarillo que estamos viendo, que las tengo casi todas doradas, no nos dan un bonus especial, es un reconocimiento a lo que hemos hecho, digamos, nada más. Más abajo tenemos, bueno, las medallas más nuevas, como son las de intercambio, la medalla de los kilómetros, yo por ejemplo, la de los kilómetros que se llama Piloto, esta medalla llegué a 1.139.000 kilómetros por los, la cantidad de amigos que hice de Oriente, entonces me mandaban huevitos de regalo y yo después los intercambiaba con los chicos y sumábamos muchos kilómetros y llegué a tener la dorada. No me genera nada, solamente el reconocimiento. Después más abajo tenemos estas medallas, que son las medallas que ya tienen un bonus extra en el momento que vayamos a capturar un Pokémon. Por ejemplo, la primera medalla que tenemos acá es la medalla escolar, que es la cantidad de capturas de Pokémon de tipo normal. En este caso yo superé ampliamente, tengo 16.000. Esto nos genera un más 3 en el momento de la captura. ¿Está bien? Todas estas medallas nos generan en el momento de capturar un Pokémon de ese tipo que tenemos la medalla, más 3. O sea, nos va a dar más posibilidades de atraparlo. Tenemos la medalla Karateka, que es la de los tipo lucha, que también la tengo dorada. Tenemos la medalla Ornitólogo, que es la de los tipo volador. También se dividen en bronce, plata y oro. Si tenemos la de bronce nos da más 1. Si tenemos la de plata nos da más 2. Y la de oro más 3 en el momento de captura. Yo ya las tengo todas doradas. Después hay dos medallas, esta es la de jardinero, bueno, la del tipo planta. Y después hay dos medallas en particular, que no sé bien para qué las pusieron, pero bueno, que son bastante difíciles de lograr. Que son Magikarp, pescador, o sea, tenés que capturar 300 Magikarp grandes. XL tiene que decir. Donde está el peso, si es XL, cuenta para esta medalla. No nos da nada. O sea, es nada más que por tenerla. No nos da ningún bono. Y lo mismo la medalla de Pikachu. Que es capturar 300 Pikachu. Si logramos 300 Pikachu, ya tenemos la medalla. Y después tenemos la medalla, que es bastante complicada, que es la de joven, que es capturar 300 Ratatas pequeños. Tengo 301. Después de dos años, logré hacerla, que tenés que atrapar Ratatas pequeños. XS. Así que más o menos, eso es lo que son las medallas y para qué sirven. Las que más sirven son las que están abajo, porque nos dan bonus en el momento de la captura. Eso por un lado. Vamos a la pregunta número 2, que me hacen es, ¿por qué yo atrapo un Pokémon y es de un PC? Y mi amigo, que está al lado mío, lo atrapa y es de otro PC. Esto se debe a que se unifican los Pokémon que atrapamos en salvajes, una vez que llegamos al nivel 30. Todos los que son abajo del nivel 30, es aleatorio. Puede salir de cualquier PC y de cualquier IV. Cuando superás el nivel 30, todos los Pokémon son iguales. ¿Está claro? O sea, todos los Pokémon ahí, ya yo atrapó uno, el otro atrapó otro y los dos es exactamente el mismo PC y el mismo IV. Si sos de abajo de 30, es aleatorio. Te puede salir un 100 o de PC de nivel 30 y al otro de nivel 25. ¿Está claro? Hay que superar el nivel 30 para unificar los Pokémon. La pregunta número 3, una pregunta que es bastante frecuente. Mucha gente cree que poniendo, conquistando varios gimnasios, muchos, y dejando un Pokémon más de 3 horas, en cada gimnasio nos va a dar 50 monedas cada uno. No, te da 50 monedas por día en total. Por más que tenga 20 gimnasios, con que un Pokémon esté 3 horas en un gimnasio, ya nos dio las 50 Pokémonedas. Y si tenés 10 gimnasios 3 horas, te da 50 Pokémonedas. El juego no da más que 50 Pokémonedas por día. Así que no se maten en conseguir 10 gimnasios de estar 3 horas con su bicho, porque no le va a dar más que 50 monedas. Eso es importante. Otra cosa que quiero aclarar a propósito de este tema es el de las medallas dentro del gimnasio, ir ganando nivel del gimnasio. El gimnasio, en cuanto entramos y por primera vez damos vuelta al fotodisco, el gimnasio es neutro. Luego de varias cositas, dejar un Pokémon, hacer una incursión, atacar ese gimnasio, vamos subiendo el nivel, lo mismo que en las medallas. Bronce, plata y oro. Cuando el gimnasio llegamos a tenerlo dorado, que se va a ver con todo un triangulito dorado, en realidad es un rombo dorado alrededor, ese gimnasio es dorado y nos va a dar más bonus, más elementos cuando demos vuelta el fotodisco. Y si es un gimnasio que entrega pase ex, es más probabilidad que nos dé el pase si lo tenemos dorado. ¿Está? Otra pregunta. ¿Qué es un pase de incursión Premium? Me preguntan. El pase de incursión Premium es el pase que compramos. Es acumulativo, vamos a tener 100 si queremos, pero hay que comprarlo. O a veces te lo dan en alguna caja, o en algún premio, en algún bono. Pero el que tenemos gratuito es el pase diario, uno por día. Hay gente que adelanta el día para tener dos pases del mismo día. Bueno, en eso no me meto. Yo no lo hago. Pero un pase por día gratis, el resto, que son los pases Premium, son pagos. Otra pregunta interesante que a veces nos hacen. ¿En qué conviene gastar las monedas? Yo, particularmente, va con cada uno, pero mi experiencia dice que primero en espacio. Es fundamental tener espacio de objetos y espacio de Pokémon. Sin ellos, no podemos ni acumular Pokémon ni acumular objetos. Yo creo que las primeras moneditas, yo las gastaría en ampliar el espacio. En segundo término, compraría pases de incursión. Tener algún que otro pase de incursión extra, para hacer, si hay legendario, para hacer de otros niveles, porque eso nos va a hacer subir XP, nos va a hacer subir la experiencia. XP es experiencia. Nos va a hacer tener varios beneficios que no lo tendríamos con un pase solo por día. Otra cosa es el huevo suerte. En tercer nivel, yo pondría a comprar un par de huevos suerte. Viene muy bien. Vamos a salir a farmear, vamos a hacer incursiones, distintas cosas. Ponemos el huevo suerte y todo se duplica. La experiencia se duplica. Para aquellos que quieren llegar a nivel 40, lo mejor es poner un huevo suerte y que se duplique la experiencia en todo lo que hagan. Atrapar Pokémon, atacar gimnasios, hacer rides, etc. En otro punto, en cuarto, sería comprar inciensos. El incienso es muy interesante para poner, si estamos en un lugar que no hay mucho farmeo, ponemos un incienso, más si vamos a caminar o vamos a andar en auto. El incienso nos garantiza un Pokémon por minuto. Si estamos caminando, si estamos quietos en un lugar es uno cada, no me acuerdo, si cinco minutos o seis minutos. Pero caminando un incienso es importante. Y después, bueno, en lo que quieran ustedes. Yo les diría que lo ideal es juntar monedas y aprovechar cuando salen las cajas. Hay cajas que salen antes de cada evento que te dan. Por un valor, generalmente, 7.480 Pokémonedas te podés llevar. 12 pases de incursión, 12 inciensos, 12 trozos de estrella. El trozo de estrella duplica los polvos estelares. Fundamental, en eventos de triple polvo poner trozo de estrella. Ahora se viene un evento que el trozo de estrella, en vez de durar media hora, va a durar una hora. Así que trozo de estrella es una buena manera, es una buena inversión de Pokémonedas. No gasten en ropa, no gasten en las remeras pagas, en las zapatillas, esas cosas, porque realmente no tiene sentido. Salvo que compren y pongan la tarjeta, bueno, ahí cada uno hace lo que quiere. Pero para los que juegan juntando la monedita, no gasten en ropa que no tiene ningún sentido. Otra pregunta. ¿Pueden cambiar el equipo o el apodo? El equipo jamás. Cuando vos elegiste el equipo, ese va a ser para siempre. Valor, equipo místico, equipo instint, no lo podés cambiar. El apodo, hasta hace un tiempo lo podías cambiar una sola vez y después abrieron una oportunidad para cambiarlo otra vez. Pero el apodo, elijanlo bien porque no es fácil de cambiar. Otra pregunta. ¿Por qué no puedo tener, por ejemplo, Kangaskhan? Bueno, existen Pokémon que desde el comienzo del juego son regionales, están en un continente en particular. Por ejemplo, Tauros es un Pokémon que está en Norteamérica, en el norte de Norteamérica. En la Florida, en Miami no está. Está de Orlando para arriba. Tauros. Mr. Mine en Europa. Kangaskhan en Australia. Farfetch en Asia. Eracross, que es el que tenemos nosotros, en todo Sudamérica. Córsola. Córsola es un bicho muy difícil de atrapar. ¿Por qué? Porque está en una línea unos kilómetros para arriba y para abajo de la línea del Ecuador a todo alrededor del planeta. O sea, esos ya son más complicados. Hay que estar en un lugar muy, muy específico. Hubo algunos eventos que nos dejaron atrapar, como fue el del año pasado, cuando se hizo un Safari Zone, nos largaron Farfetch, que pudimos atraparlo a pesar de ser de Asia. No pasa muy frecuentemente, pero bueno, hoy con los intercambios esto sería más fácil. Y después tenemos Pokémon antagónicos, que siempre están invertidos, pero van rotando. Por ejemplo, Lunatown y Solrock nunca están juntos. O están en Europa, Asia y África, y en Sudamérica y en otros continentes. Y después se invierten y se vuelven a tener, como es Sangus y Survivor, como es Illumis y Volbit. Volbit son Pokémon que no se cruzan, no pueden estar juntos. Entonces lo tenemos o en un lado o en el otro, pero intercalan. Entonces intercambian y lo podemos llegar a registrar como yo creo que los tengo todos. Menos Volbit los tengo todos registrados. Volbit nunca lo pusieron, no lo cambiaron con Illumis. Y después tenemos Relican en Nueva Zelandia, que es re difícil de conseguir, hay que viajar a Nueva Zelandia, no está en otro lugar. Tropius en África y en algunos lugares del sur de España se puede conseguir Tropius. Y Torquay, que está en India, Pakistán y algunos lugares del sur de Asia. Por eso no podemos tener todos los Pokémon que queremos, porque están divididos algunos por región, por una cuestión de... Está bueno, es atractivo. Uno hace un viaje y por ahí la motivación es atrapar un Tauros, atrapar un Mr. Mine. Está bastante bueno. Otra pregunta que nos hacen es el tema Nidos. No todos los Pokémon tienen Nidos. Algunos en particular. Podemos nombrar Magikarp, Teddy Bursa, Aron, Wingull, Makuita, Meditite, Hoppy, Charmander, Swablu y ahí más. Que en un lugar determinado, de un parque siempre tiene que ser, lo que vemos pintado de verde oscuro. En esos lugares salen muchos de ese Pokémon durante 15 días. Los miércoles a las 17 horas se termina ese Nido y va a estar por 15 días, comienza otro y van rotando. En Nanus tenemos varios lugares de Nido, como puede ser la Universidad Nacional de Nanus, el Velódromo. Entonces siempre tenemos a alguien que vive cerca, que ese miércoles a las 17 horas, 18 horas, ya canta de qué va a ser ese Nido. Y durante 15 días podemos ir a ese Nido a atrapar un Pokémon. Por ejemplo, a mí Teddy no me tienta mucho, pero cuando hay Makuita, cuando hay Magikarp, cuando hay Swablu, Charmander, es interesante. Vas a ese Nido y vas a atrapar muchísima cantidad. El Botánico, en el Capital Federal, es un Nido muy bueno. El Parque Centenario, el Parque Río Davia, el Rosedal, el Parque Japonés. Son lugares de Nido muy fuertes, muy rápidos. Porque hay Nidos rápidos que spawnean mucha cantidad de Pokémon en menor tiempo, porque hay muchas Poképaradas. Y hay Nidos que son cortitos. Tres Pokémon, media hora, vuelven a salir tres Pokémon, media hora. Así que los Nidos son muy importantes. Y la manera de encontrarlos es en la página de los amigos de Nidos Pokémon Argentina, que son los que arman el Nido de Capital Federal. Y todos los que estamos en Gran Buenos Aires, les vamos pasando la información para que hagan un mapa generalizado para saber para dónde tenemos que ir a buscar esos Pokémon que estamos interesados en atrapar. Bueno, espero que les haya servido. Vamos a hacer uno más todavía con algunas preguntas. Vuelvo a decir, agradezco a Agustín de Adrogué, a Buscorn, que me tiró un montón de las dudas que tiene la gente que empezó a jugar, que son nuevos en Adrogué. Lo mismo que los Admin de Lanús, Fausto, Daniel y Hernán. Como así también Fran y Adrián. Fuimos recopilando un poquitito de toda la gente nueva las dudas que tienen. Y nada, con esto es tratar de ir supliéndole las dificultades que tengan para poder jugar tranquilos y no estar preguntando todo el tiempo. Así que espero que les hayan gustado. Suscríbanse al canal, de a poquito seguimos creciendo. Ya superamos los 700 suscriptores. Tenemos que llegar a mil. Y ponganle like y comentarios, lo que quieran, preguntas. Si tienen preguntas para un próximo video para principiantes, encantado de hacerlo. Así que les mando un beso y nos vemos en el próximo video. Chao.